Flor y Canto presenta Pan Diario de Concepción Cabrera de Armida Virtudes El amor es diligente No hay amor en donde hay ociosidad. Probaré a Jesús la sinceridad de mi verdadero afecto venciéndome en este día a mí mismo, en lo que más me cueste. Cuando se quiere, se puede. ¡Qué gran verdad! El que no tiene amor no tiene vida, y el grado de perfección que tenemos delante de Dios está en razón directa del grado de amor en que por él nos abrazamos, crucificándonos. Cuando se quiere, se puede. ¡Gracias! ¡Gracias!